¡Ve, chicos! ¡Más frío! ¡Tenéis que aprender a abarcar! ¡Caramba! ¡Cómo corre! ¡Vamos, Oliver! ¡Tira! ¡Tira! ¡Espera, Oliver! ¡Espera! ¿Qué pasa, Alan? ¡Roberto, por favor! ¡Mira allí! ¡Están derrengados! ¡Es culpa mía! No va a ser fácil. ¡Borra! ¡Vamos, Dacid! Chicos, poneos en pie. En el fútbol la técnica no lo es todo. También hace falta sentimiento. Pensad en el balón como si fuera vuestra chica. ¿Chica? Tenéis razón. Sois muy jóvenes para tener novia. Pues pensad en él como si fuera vuestro mejor amigo. Él es mi mejor amigo. ¿A qué te refieres, Roberto? Es muy sencillo. Pensad en él todo lo que podáis. Pensad cuando vayáis al colegio. Cuando comáis. ¿En la cama también? ¡Bobo! Pero lo más importante, muchachos, es que nunca toquéis el balón con las manos. Usad solo los pies. Eso quiere decir que tenemos que estar todo el día dándole patadas. Si he entendido bien. Exactamente. Acordaos de que vuestro amigo odia que le toquen con las manos. Es lo que yo siempre había pensado. ¡Adiós a todos! ¡Hasta mañana! ¡Oliver, espera! Vamos a probar. Hagamos lo que ha dicho Roberto. Solo con los pies. No tocarlo nunca con las manos. ¡Recordad! ¡Fuera las manos! De acuerdo. ¡Vale! ¿Lo habrán entendido, amigo mío? ¡Adiós! ¡Oh, mi balón! Tengo que ir a casa enseguida. Me muero de hambre. ¡Hey, Bruce! ¡Espera! Voy contigo. Oye, no tiene ninguna gracia. ¿Por qué no te ocupas de tu balón? ¡Mira a dónde va! ¡Ah! ¡Perdón, señora! Tenemos que evitar tocarlo con las manos. Lo dice siempre nuestro entrenador. ¡Emmi, allá abajo! Bien, he conseguido subir las escaleras con el balón. ¡Oliver! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta mañana! No podrías separarte un momento de tu balón, por lo menos mientras comes, Oliver. Bueno, yo... Ya sé que el balón es tu mejor amigo, pero por lo menos mientras cenamos. No tiene que ser agradable tener dos fanáticos del fútbol en casa. Somos unos pesados. Bastante. ¿Harías cualquier cosa por el fútbol, Oliver? ¡Cualquier cosa, Roberto! Entonces, desde mañana te levantarás a las siete para entrenarte. Eso si quieres tener la moral de un futbolista brasileño. ¿Me permites una sugerencia, Oliver? ¿Por qué no le pides a Roberto que te enseñe un poco de inglés durante vuestros entrenamientos? ¿Qué me dices? ¿Qué? El año que viene pasas a otro ciclo y saber inglés te vendrá muy bien. He tenido una buena idea, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí, estupenda! Me voy a dormir. ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Oliver! ¡Ah! Perdona, mamá. Me he olvidado del balón. ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¿A quién se le ocurre? ¡Ánima, Oliver! ¡Buenos días a los dos! Bien chicos, vamos a pasar lista ¿Arper? Vaya, llego tarde Y todo por culpa del balón ¿Qué le pasa a Oliver? A ton Oliver Presente Parece que está muy cansado Habrá venido corriendo como yo Bruce ¡Eh, Bruce! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Menos mal, parece que no soy el único que llega tarde Solo Oliver está en clase ¡Bruce! Maldición, el campo está ocupado No podemos entrenarnos Siempre llegan antes y nosotros tenemos que quedarnos aquí a mirar ¿Verdad, Oliver? ¡Oliver! ¡Eh, chicos! ¡Estupendo! Nunca había visto un campo de deportes tan bonito No veo el momento de jugar Oliver, no te dejes llevar por el entusiasmo como de costumbre Para poder usar el campo tendremos que pelear ¿Veis, chicos? Oliver jugaría ahora con ellos si se le hubiera ocurrido matricularse en el San Francis Sí, desde luego Lo hubieran metido enseguida en el equipo Si se hubiera ido a jugar con ellos ahora serían invencibles ¿Queréis callar? Nunca hubiera podido jugar en el San Francis Para mí lo más importante es tener compañeros de equipo que sean también amigos Da gusto oírte decir eso, Oliver Anima mucho Yo también creo en la verdadera amistad Te agradezco lo que dices Pero como capitán no puedo darte demasiada confianza ¡Mirad! Increíble, tienen otro portero ¿A qué viene tanta sorpresa? ¿Es que no sabíais que Benji no venía hoy? Me parece que te conozco Te llamas Jack, ¿verdad? No os hagáis ilusiones, chicos Incluso sin Benji será muy difícil vencer al San Francis ¡Qué mala suerte! Con este son 4 a 0 ¿Será posible que nadie consiga ganarles nunca? Mira, Albert tiene el balón ¿Conseguirá marcar? Ha sido mano, Bruce No, Oliver, se está entrenando de portero Se llama Bob Denver Siempre ha sido el sustituto de Benji El que tiene el balón es Paul Es un centro campista Aquel es Ted Carter Un delantero muy bueno En cambio, ese otro, Jenny Mason Es delantero centro Juega muy bien Hasta ahora el San Francis No ha perdido ningún partido Podrá arreglársela sin Benji La verdad, Bruce Es que son todos muy buenos Tienes razón, Artur Son realmente fantásticos ¿Queréis callaros? ¡Bastante bien sé lo buenos que son! Escúchame bien, Bruce Cuanto mejor preparado esté el equipo contrario Más vale la pena luchar Y contra San Francis el partido será de primera Estoy deseando jugar Entonces tenemos que entrenar Entonces tenemos que entrenar ¡Vamos chicos a entrenar! ¡Vamos! Esperad un momento ¿No queréis saber por qué no está Benji aquí? Me he enterado de que a partir de hoy Se quedará en casa para entrenar como es debido Ni siquiera irá al colegio ¿De verdad? Eso es lo que me han dicho El gol que conseguiste meterle, Oliver Ha sido una ofensa muy grande para él Y ahora se está preparando para su próximo encuentro contigo No lo has digerido todavía, ¿eh Benji? Vaya, no hay forma de que entre un balón ¡Ese niño es un gato! Benji ha estado muy bien Basta por hoy, chico Puedes ir a descansar Te lo has merecido Todavía no estoy cansado Y con esta iluminación podemos seguir todo el tiempo que queramos Es de locos ¡Vamos! ¡Seguid tirando! Es incansable Creo que toda esa fuerza le viene de las ganas que tiene de vencer a ese niño Oliver Aton es el adversario que estaba deseando desde hace mucho tiempo Él me dará la posibilidad de demostrar lo que valgo de verdad Muy bien, Oliver Estás en plena forma ¿Qué hacemos ahora, Roberto? Ahora quiero que hagas algunos regates pasando el balón de un pie a otro ¡Oliver! No es justo lo que haces Nos tendrías que entrenar también a nosotros Oliver ya lo hace muy bien Y a nosotros nos hacen falta tus consejos Y además somos todos del mismo equipo Haremos todo lo que haga falta Vendremos aquí todas las mañanas Lo prometemos ¿De verdad? Queremos entrenar Por favor Vamos, Roberto ¡Anda, Roberto! Está bien, chicos Todos a vuestros puestos Tenéis que entrenaros cada uno en vuestro papel Bueno, ¿a qué estáis esperando? ¡Vamos! Faltan pocos días para el encuentro con el San Francis Tommy, es hora de marcharse Papá ¿Has terminado de pintar? Ve a despedirte de tus amigos Bien Adiós, chicos Oh, ¿de verdad tienes que marcharte, Tom? ¿Has llegado hace solo dos meses Y ya tienes que irte? No puedes quedarte hasta el final del torneo Contigo seguro que vencemos Sin ti nunca lo conseguiremos No puedo hacer nada Es por el trabajo de mi padre ¿Siempre tienes que estar yendo De un lado para otro? Tú no haces más que cambiar de colegio Cada dos por tres Y dejar amigos en todas partes Le tengo siempre a él como amigo De todas formas, chicos Es posible que nos volvamos a ver En la Liga Nacional No creo que lleguemos tan lejos sin ti En cualquier caso nos emplearemos a fondo Hasta la vista Y a jugar bien, sobre todo Adiós, Tom ¡Buen viaje! ¡Adiós, Tom! ¡Adiós, Tom! Papá, dime, ¿cómo es Fujisawa? Es un lugar muy bonito, hijo Tiene el mar delante Y el monte Fuji a la espalda Hace mucho que quería pintar ese paisaje Estoy deseando llegar Porque allí podrás dar rienda suelta A tu afición por el fútbol ¿Verdad? ¡Mira! ¡El mar! ¡Hola, chicos! Oliver, ¿has visto cómo mejoramos? Ahora llegamos también a tiempo al colegio Un buen resultado, ¿no te parece? Tenemos que estarle agradecidos a Roberto Muy bien, chicos, pero ahora vamos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Las órdenes las doy yo! ¡Soy el capitán, sí o no! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días a todos! ¿Qué están haciendo con ese balón? ¿Es que se han vuelto locos? Parece que están entrenando en serio Para ganar al equipo de San Francis Las otras veces se rendían antes de empezar el partido Dicen que entrenan mientras hay luz para ver el balón Y por la mañana, en cuanto es de día, están listos para volver a empezar No olvidéis que tendrán que vérselas con los campeones del San Francis Cuando pienso en el ridículo que van a hacerme troncho de risa ¡No vuelvas a hablar así de nuestro equipo! Ah, Patty, perdóname, tienes razón Vosotros habláis mucho y no entráis nunca en el campo Pero ahora está Oliver Es fenomenal Con él venceremos Esta vez parece que los chicos se han tomado muy en serio La preparación para el partido contra el San Francis Es mañana, ¿no? Además, la buena voluntad de nuestro equipo de fútbol Ha contagiado a los muchachos que practican otros deportes Lo sé, pero no me gustaría que el deporte distrajera a los alumnos de sus estudios No sería edificante para nuestro colegio ¡Niupi! ¡Niupi! ¡A la niupi! ¡Niupi! ¡Niupi! ¡A la niupi! ¡Oliver! Oye, Patty, ¿por qué no dejamos estos estúpidos movimientos? ¡Me están doliendo los brazos! ¡Calla, George! ¡Yo soy el jefe de modo que sigamos! ¡Niupi! ¡Niupi! ¡A la niupi! ¡Niupi! ¡Niupi! ¡A la niupi! ¿Has visto la hinchada de Patty y los chicos? El año pasado no vinieron nunca a los entrenamientos ¡Niupi! ¿Y no te alegras, Bruce? Quiere decir que este año confían más en el equipo ¡Venga, que no se diga! ¡Niupi! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡Oliver! ¡Oh! 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 ¡Sobre emocionado! Benji tampoco ha venido hoy al colegio ¿Quién sabe si vendrá mañana al partido? ¿Qué dices? Johnny, mañana jugaremos con el equipo del Niupi La última vez les ganamos por 30 a 0 El que nos puede dar la data es ese Oliver Ya nos encargaremos de marcarle entre todos Ganaremos, aunque no esté nuestro capitán Son todos unos mantas menos Oliver ¿Qué? ¿Quieres que haga yo de portero? Escucha, Oliver Quiero que aprendas a jugar también de espaldas a la red Pero, pero Oliver no puede ser portero Si él está en la portería, ¿quién marcará los goles en el partido de mañana? Ya entiendo Si Oliver es tan bueno parando como metiendo goles El equipo del San Francis no ganará tan fácilmente como cree Sí, pero él es el único de nuestro equipo que puede marcar tantos, Pati Ahí está el problema Por ahora, lo que importa es que el San Francis no marque Un empate a cero sería nuestro mejor resultado hasta el momento ¿Entiendes la jugada de Roberto? ¿Estás preparado, Oliver? ¿Qué pasa, Oliver? ¿Qué pasa? ¿Sí? Te tienes que mover Tírate a por el balón aunque no consigas agarrarlo ¡Venga! ¡Prueba, Oliver! ¡Tienes que conseguirlo! Menudos cañonazos No entiendo por qué quiere que sea portero ¿Es así como se entrena la gente? Así nos quita de en medio a la única persona que podría darnos la victoria ¡Oliver! ¡Voy a la parte! ¡Oliver! ¡He dicho que esperes! ¡No eres más que un cagón! No importa que no cojas el balón ¡Muévete! Seguramente este entrenamiento tendrá alguna utilidad Aunque yo no lo entienda ¡Vamos, Oliver! ¡Empezamos de nuevo! ¡Muévete! ¡Vale! ¡Bien, chicos! ¡Por hoy hemos terminado! Nos vemos mañana. Lo conseguiremos. Seguro que jugamos un gran partido. Habéis hecho un trabajo excelente. Ahora empezaréis a saber lo que es el fútbol. Lo estáis haciendo muy bien. Te lo debemos todo a ti, Roberto. A ti y a Oliver, que nos habéis llevado a este nivel. Muchas gracias, también en nombre de mis compañeros. Lo importante es que hemos llegado hasta aquí, Bruce, y mañana jugaremos un gran partido, ¿verdad, chicos? ¡Sí! No creo que solo pretendan empatar, Patty. Al contrario a eso, se les ve con intención de ganar. ¿Tú qué dices, Patty? Tienes razón, George. Le daremos una lección al San Francis. Mañana nos llevaremos a la gente de calle. ¡Hurra! ¡New Peace! ¡A la New Peace! ¡New Peace! Oliver, quiero hablar contigo. Oliver, perdona si el entrenamiento de hoy ha sido tan duro. Me parece que he entendido por qué has querido que probara de portero. Me ha venido muy bien para comprender cómo reacciona el portero a los disparos. Y entonces, al adivinar lo que va a hacer el portero, es más fácil marcar a que sí, Roberto. Ya, estoy muy satisfecho del nivel de preparación que está alcanzando el equipo. Seguro que mañana jugamos un gran partido. Estoy seguro de que ganaremos, no tengo la menor duda. Este largo viaje acabará y pronto estaré en casa. ¿Cómo está nuestro pequeño campeón? ¿Se ha adaptado ya al nuevo colegio? ¿Ha empezado el torneo de fútbol? Dile que cuando vuelva le llevaré unos regalos estupendos y también un precioso... Vamos, Roberto, tenemos que ir deprisa, si no llegaremos tarde a la cena y mamá se enfadará de nuevo. Escucha, Oliver, mañana me enseñarás cómo se juega el fútbol de verdad, ¿vale? Cuenta con ello, les meteremos 40.